Ya, 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 hoy sí, hoy sí, mi gente, hoy tenemos un programa súper especial. Si ustedes se fijan, hemos cambiado el escenario y todo eso, ¿sí o no, mi jefe? Jefe mío, estamos hoy, camioneta del pueblo. Real, camioneta. Ni que vehículo 2024, 23, nada de eso, camioneta del pueblo 87. Y también, mi jefe, tenemos un invitado súper especial. Mejor que el jamón hindúbeca, mi brother. Real. Que eso es mucho. Real. Preséntelo usted, mi jefe, mi invitado. El día de hoy tenemos mofle incluido, pero no de que mofle de la 20, de los minas, nada de eso, de que el tío mofle, moflería profesional, brother. El día de hoy nos acompaña Elvis Martínez de Borla Internacional. Un aplauso. Bueno, mi gente, pero eso no era lo mismo que usted decía en estos días. Usted me tiene a mí medio, medio harto con la cuestión esa de la dichosa 20 esa. Oye, tú vas a tener que hacerme cambiar de percepción, porque yo soy fiel a la 20 y al tío Juanito de los mofles. Mi jefe, esas son la gente que saben de mofles, la gente que bregan con la moflería profesional. Usted dijo que sí con la camioneta del pueblo, pero yo tengo que ver algo de ataque, algo que se vea duro, algo que tire peo, que sea duro. Deje el coro, hermano. Deje el coro, hermano, que usted no sabe lo que hay aquí. Vamos al mambo. El día de hoy vamos a ver si es verdad que hay calidad, hay concepto de lo que sería una moflería profesional. Y por eso el día de hoy hemos traído a Elvis, para que nos dé todos esos tics. ¿Por qué no llevarlo donde Juanito, donde el tío Pérez, donde el tío de Sí la Pintura? Real, real. Mira, para que tú entiendas, para que tú entiendas, chequea, chequea. ¿Qué tiempo tiene Borlas en el mercado? Bueno, como lo dice mi camiseta, since 78, eso es lo que significa desde el año 1978. Tú estás oyendo, bro. Tienes unos cuantos años arriba, bro. Oye, son unos cuantos añitos, papá, no te creas. Ahora, 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 en 78. Oye, papi, tú sabes la que hay, papi. Óyeme a mí, óyeme a mí ahora. Pregúntame tú, ¿qué tiempo tiene el tío Carlito montando mofler debajo? Usted todavía está con el tío Carlito. Ah, pero que le aplica, papá, le aplica. Pero es que este hombre todavía es de los que creen en los mofleros, soldando con acetileno, chico, y a la hambre, por Dios, ¿qué es eso? Es que yo soy un tipo práctico, brother. Resuelvo porque resuelvo. Desde el 78, brother. En el 78 tú andabas adentro de tu papá. Yo era un esperma, brother. Yo ni esperma he llegado, brother. Ni esperma he llegado. Y ya esa gente estaba fabricando moflería y todo eso. Tienen un tiempocito. Pero el tío mío, Carlito, también tiene su tiempo. Hay que dársela también, brother. No, menos me hable el tío suyo, mía. Fállame de Borla, la gente que sabe. Jefe mío, ve acá. ¿Dónde nace Borla? O sea, ¿dónde comienza la empresa Borla? Bueno, Alex Borla, así se llamó el fundador como tal. Alex Borla, al cual le tengo mucho respeto, le tuve mucho respeto. Y todavía todos los días, cuando yo me levanto, que yo oro por la mañana, yo oro por el alma de ese señor, porque en verdad fue un gran ser humano. Alex Borla nació en Rumania. ¿Rumania? En Rumania. Así se llamaba él. Por eso es que la marca lleva el nombre de su apellido. Alex Borla comenzó como cualquier persona, como cualquier joven entusiasta, amante a los automóviles. Y llegó en el momento dado de que él, en New York, cuando llega a New York como tal, porque la historia de él es un poquito dramática, porque Alex Borla estuvo perdido por un tiempo. ¿Pero perdido en Nueva York o allá mismo en Rumania? Él estuvo perdido en Rumania como tal. Y Alex Borla, pues, de momento se encontró con sus familiares. O sea, cuando estuvo perdido fue que su familia no sabía de él. Y de momento Alex Borla, pues, llega a New York y allí comienza, emprende en el diseño de sistemas de escape. Entonces, Alex Borla logró hacer algo, algo que nadie lo logró hacer, porque muchas personas pueden decir, ¿qué es Borla? ¿Por qué Borla? Espérate, pero si, ¿por qué la gente habla tanto de Borla? Si cualquier persona viene ahora mismo, tú haces algo, mira cómo están haciendo ahora mismo los chinos. Los chinos te están imitando a ti. Los Mercedes Benz, los Infiniti, Lexus, te están imitando los vehículos con una calidad, o sea, bien alta, como tal. O sea, real. Y a un precio por debajo del mercado. Exacto. Pero aquí lo que pasa es algo. Eso es lo que sucede. Aquí lo que pasa es que Alex Borla comienza con unos diseños internos de sistema de escape, donde él probó competencias de mufflers que existían para aquel tiempo. Y comienza a ver cómo él logra sacar mayor flow, que creara mayor potencia, mayor caballaje, mayor torque, pero manteniendo un sonido agradable, gente. Porque esto no es como le gusta a muchas personas que... Hay muchas personas que cometen muchos errores. Que vienen como los amigos de... No, no. El tío mío. Del tío. El tío mío es profesional, brother. Como gente común. Brother, mira, mira. Te voy a dar un dato. Ajá. Preciso y conciso. Mira, brother. Cuando yo tenía 12 años, el tío mío comenzó fabricando la moflería con tubería eléctrica. No, mi jefe. Es eléctrica. Es eléctrica, brother. Para que te entiendas, brother. No, lo que... Y ahora, mi vito, está haciéndolo con Schedule 40, brother. Escucha. Y es lo negro, para que esté claro. No, lo loco, ¿no? El problema es que no es el tío tuyo que estamos entrevistando, brother. Y sobran con el setileno. No, pero la verdad hay que dársela porque tampoco me la van a carosear. No, espérate. No es el tío tuyo que estamos entrevistando. El tío tuyo lo traigo para acá después y lo entrevistamos. Exactamente. Ahora vamos a hablar de bola. Déjese de cuento acá. Vamos a ver. Oye. Déjate de la tiraera, ¿sabes? No, no, pero... Déjate de la tiraera. Eso es un guanabi. Es un guanabi. Es un guanabi. Sí, pero yo... Oye, yo quiero llevarte suave, pero hay un punto donde no aterriza. O sea, está bien de historia, está bien de moflería, pero dime de la bubua, ¿qué es lo que le vamos a contar a la bubua? Chicos, no, tú eres un guanabi. Vamos a seguir la historia. Tú eres un guanabi. Primero vamos a conocer la historia. Estoy nervioso. Estoy mucho historia, mucho cuento. Estás tranquilo, estás tranquilo. Sigan muy bien. Otra pregunta. ¿Por qué Alex Borla se va por la línea de la moflería y no se va por el lado del del aire acondicionado, no se va por el área de los frenos? Y suena bonito, Borla, aire acondicionado. Lo que pasa es que Borla te trae excitación, pasión. ¿Qué? Borla te trae eso, porque cuando tú escuchas un vehículo que se escucha bonito, eso a ti se te paran los pelos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Te excitaste. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que trae Borla. Entonces, ¿qué sucede? En esto, Borla, Alex Borla, llega y empieza a hacer un diseño donde él ganó una competencia creando sistema de escape para BMW, Rolls Royce, Ferrari, y él ganó la competencia. Entonces, cuando logró crear estos tres productos, miren esto, lo que logró hacer Alex Borla, increíble. Creó tres tipos de sistema de escape. Pero, disculpame que te interrumpa, pero ya eso no fue en el 78, ya eso fue más... A partir del 78 lo hizo. Ok. A partir del 78. Pero cuando él se desapareció, yo quiero desaparecer más así también, porque llegó con tu instalado, brother. Cuando él se desapareció, ¿qué apareció? Apareció con todo, brother. Él llegó ya con... Yo creo que se desapareció pensando, brother. Él llegó con mente nueva. Pero entonces, cuando él llega y comienza con este diseño, diseñó un sistema de escape con un sonido agradable, un poquito más pronunciado que el de fábrica. Ok. En este caso, él lo llamó touring. Este sistema de escape, pues, daba X cantidad de caballo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Después él dice, espérate, que este es como que medio aburrido para ciertas personas, pero le gusta a ciertos clientes. Pues, creó el sistema S-Type. El S-Type es un sonido intermedio deportivo. Suena bonito, chulísimo. Y, obviamente, posteriormente, pasan unos años y crea el sonido attack, que es el sonido agresivo, el que ataca, el que tira peo, el que tira peo. Ok. Entonces, en un lenguaje un poquito más llano, Alex Borla creó tres sonidos, ¿verdad? Ajá. El de los pariguayos. Ajá. No, 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 no. El que tiene el tío DT, el de los pariguayos, ¿verdad? El de los tigres sport. Ajá. Y el de los racing. Y el de los racing, de verdad. Ok. Yo te lo voy a decir. Ahora pregúntale a él, pregúntale a él, ¿cuántos sonidos ha creado el tío de él? Dale, dale, dale. Hazme la pregunta. Venga acá, bro. ¿Cuántos sonidos ha creado el tío suyo? Venga acá. ¿Cuántos sonidos creó el tío suyo? Con una mano, con una mano no me caben, pero te lo voy a comenzar a mencionar. Ajá. Corrección de escape del carro, del carro concho. Pero, sí. Espérate, espérate, espérate. Recuérdate que él, recuérdate que él llega, bla, 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 de tripado, brother. Allá cuando sale con el tío mío, brother, sale sereno. Esa es una. El segundo, racing a la mala, brother. Oh, yeah. Tú sabes cómo sale ese sonido. Oh, yeah. Brother. El tercero... El tercero, brother... Cuando es lo de tripa, brother... Cuando es lo de tripa, sale el Undertaker, brother. Hay, 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 hay. El no tiene garantía, brother. No hay garantía ya. Y los motores quedan intactos con su poder de fábrica. Suelta, me mandan con el tío tuyo. Seguimos con Alex Borla. Seguimos acá, seguimos acá. Entonces, estate tranquilo. Cuando Alex Borla logra ganar sobre los diseños, para hacerle a los Rolls Royce, como me mencionaste. Ferrari, Mercedes Benz. Sígueme contando la historia, que es interesante. Claro, entonces, ¿qué pasa? Él logra crear estos tres tipos de diseños internos de mufflers, donde él, comparándolo con las competencias, esos tres tipos de mufflers hacían algo muy increíble. Tú escuchabas diferentes sonidos para diferentes gustos de oído, pero contéstenme ustedes algo. Si el Touring era más silencioso, el S-Type es un sonido intermedio y el Ataque es un sonido agresivo, ¿cuál de los tres le daba más caballo al vehículo? Bueno, me imagino que el Ataque. Y yo, por lógica, el sencillo, el primero. Pues, ¿saben una cosa? La magia de Alex Bord la creó, que los tres dieran el mismo caballaje con diferentes sonidos. Eso no lo hizo tu tío, eso no lo hizo tu tío. Ahí tu tío se cayó. No, no, el tío mío tenía diferentes caballajes. Brother, entonces tú me dices que yo puedo tener mi vehículo con el sonido de pariguayo. De pariguayo. Y el vehículo me da el mismo rendimiento, el mismo caballaje y todo, que con el Ataque, que con el de los Racing. Exactamente, eso lo creó Alex Bord la, pero ¿saben qué hizo después de eso? ¿Por qué traje los chinos aquí? Porque él lo patentizó. Uf. Y por eso Borla es Borla. Ok. Aquí y donde quiera. Entonces, ¿qué pasa? Tras de que lo patentiza, nadie puede imitar. ¿Los chinos no lo pueden copiar? No lo pueden copiar. Si lo hacen, pues, saben que se les puede cerrar la fábrica, multar y demás. No lo pueden imitar. Por eso... Pero, ¿cómo ustedes se dan cuenta si un chino fabrica y manda para acá? Porque puede mandar 20 contenedores. Lo hacen. Oye, lo hacen. Lo hacen. Créeme que los chinos se las inventan. Pero, ¿qué pasa? En el momento que se descubre, pasa lo que pasa con todas las compañías que copian productos patentizados que se descomizan, se cierran las empresas. ¿Y tú no crees que en un cierto tiempo, vamos a suponer que dure dos años dándole la madre a Borla, mandando equipo para acá, y después de dos años, ¿tú crees que no...? ¿Tú crees que Borla podría soportar dos años de copia con un mercado entrando profundamente material para acá? No, es que lo que pasa es que lo que puede entrar es tan mínimo porque es que Borla tiene un control bien grande. Y obviamente tiene distribuidores como en el caso mío, como yo, que tengo Puerto Rico y tengo República Dominicana, y yo puedo estar pendiente de los productos que entran aquí a República Dominicana. ¿Tú no quisieras firmar tío ahí con Borla? Vamos a ver qué hacemos con el tío, a ver si nos lo llevamos para California. El mete mano, y el mete mano. Sí, a ver si nos lo llevamos para el centro de creación. Y si tú no tienes que llevártelo, él llega por México, tranquilo. O sea, él se junta contigo allá en México. Claro, no, lo mandamos en Yola para Puerto Rico y entonces después de ahí... No, él se va por México, por el de Arién. Llega seguro. El tío, no es para California que vamos, porque si ya va a Puerto Rico se le complica ya. Ale, Elvin, una pregunta, perdóname. ¿Por qué montar un sistema profesional Borla y por qué no montar un sistema escape como estamos la mayoría de nosotros acostumbrados a ver que yo lo llevo en el moflero y él modifica e instala un sistema? ¿Cuál es la diferencia de uno o de otro? Ok, mira, una de las cosas es esta. Primeramente, lo que te expliqué en cuanto a las patentes como tal. Mi sistema de escape está patentizado, o sea, tiene un sonido que es exclusivo. Ok. O sea, como suena Borla, no suena ningún otro sistema de escape. O sea, o sea, o sea, espérate, 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 espérate. Ajá. O sea, tú me estás diciendo que cuando yo voy a Borla, ¿verdad? Y monto mi moflería. O sea, no puede aparecer otra gente con el mismo sonido de mi vehículo. O sea, el tío de él no puede ni que venir y que atratar de inundar. No, el tío no puede venir con ese cuento. Ni el mofler humano. El mofler humano tiene licencia. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. El mofler humano es un wannabe. Nos engañó a todo el mundo. Ey, saludo al mofler humano por ahí. Saludo al mofler humano, que en verdad que lo hizo excelente. Pero ve acá, él tiene patente, él tiene licencia para hacer su sonido. Bueno, yo de por sí me confundió tanto que estamos pensando lanzar el cuarto sonido con el mofler humano. Eso estamos tratando de hacer esto nosotros. Pero, gente, miren esto. Bueno, el sonido bola realmente es exclusivo. Nadie lo puede tener. Pero hay una cosa buena. Que sonamos, por ejemplo, los tres tipos de sonido. Los tres tienen cero drone dentro de la cabina. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede montar desde el más silencioso hasta el más agresivo. Y usted puede andar en su vehículo normalmente acelerando, sonando afuera deportivo, agresivo, y dentro no le molesta nada en la cabina. Mi hermano, eso es tecnología borla. ¿Me entiendes? El tío no brega con esa situación. Es más, yo voy a ser más bravo todavía. Dale, vamos. Yo estoy seguro que yo soy cero drone aún andando en la camioneta del pueblo como está así. Dentro no te va a funcionar. Ey, ey, morda. Dentro. Eso estaría brutal, ¿verdad que sí? O sea, demasiado. Yo te voy a decir algo. Me fui, me fui. El tío comenzó a hacer ese sistema de sonido, o sea, tipo mute, sin drone adentro. Ajá. Y le prendió un fuego, loco, porque se le descuidó con el acetilé y le prendió el fuego con el carro, bro. No, pero imagínate, hermano, es que el tío tuyo inventa demasiado, hermano. Para un gano de garantía, bro. Hermano. Y hay otra cosita más importante, importante. Que a todo esto, en base a esos diseños, de las mejores, o sea, de las mejores ventajas que tiene Borla, es la garantía que tiene. O sea, que Borla da garantía también. Claro, mi hermano. El tío desde que tú saliste del taller. Desde que tú saliste del taller, se acabó la garantía. Ema, a mí me han votado gente de aquí. Yo he ido aquí a Muffler Shop, a Mufflera, y le he dicho la garantía que tiene Borla, y me dicen, no me interesa. ¿Por qué? Porque no se daña. Porque no se daña, y a ellos les interesa que el tipo, saliendo de la Mufflera, vuelva otra vez a poner otro Muffler, ¿me entiendes? Erwin, pero es algo lógico. Mira, el tío tiene 13 hijos, y de dónde tú crees que van a decirle, si no se daña el Mufflera, ¿cómo el tío va a poder mantener esos 13 hijos? Ya tiene esos cálculos de ahí. Claro, pero el tío le da medio punto a los Mufflera, medio punto. Y una toda la delgada, para que el Mufflera lo piche. Pero lo que pasa es lo siguiente, que cuando tú vienes a ver, cuando tú vendes algo de calidad, te crea un volumen, porque ojalá nosotros le vendiéramos a todos los habitantes de República Dominicana, lamentablemente no se va a poder, ¿me entiendes? Porque son 13 millones de habitantes. Y la recomendación. Y la recomendación, exacto. Y siguen saliendo carros nuevos y carros nuevos. Pues entonces a todo esto, por eso nosotros fabricamos con el mejor Stenestil que viene en el mercado, para poder dar esa garantía, que es el Stenestil T304. ¿Con qué fabrica el tío? El Stenestil 40. Ay, Dios mío. Fundido en metal down. Ni en su casa lo conocen esa cuestión. El tío le mete a tu albanizado. Él, ninguna pregunta así como lo loco. Entonces, mirando la trayectoria de Borland, mirando la experiencia que tienes, gracias por explicarnos la historia, hemos entendido de manera ya sincera y de manera seria ya, que la camioneta del pueblo va a tener un sistema de moflería, no profesional, no más para allá de profesional. ¿Tú crees que a la hora de la camioneta del pueblo ya está terminada, va a ser, ¿qué sistema nosotros lo vamos a instalar? ¿Ataques? ¿Sencillos? ¿Medianos? ¿Le vamos a poner que tire peo? ¿Cómo la vuelvas con ella? Bueno, yo te voy a indicar algo. Si no tira peo, ¿tiene problemas? ¿Viste, brother? Va a tener problemas. Exactamente. No, claro. Es que tiene que tirar peo. ¿Va a tirar peo? ¿Va a tirar peo? Claro que sí. Nosotros la vamos a poner a tirar peo. Pero para que la gente sepa cuando hablamos de tirar peo, es como la Mercedes. Pa, 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 pa. Ah, pero. Muchachos, yo te mando unos videos de unos tipos que me han, digo, unos audios de unos tipos que me han enviado por WhatsApp que ellos mismos hacen el sonido de cómo quieren que suene su vehículo. Hermano, eso es algo de chiste. Eso es algo de chiste. No, yo te envío, hermano, eso lo vamos a posear. O sea, yo voy a llaborle, yo digo, mira, yo quiero que el carro mío salga de aquí. Pa, 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 pa. Entonces, si el tipo viene, él mismo me hace así, como si fuera el muffler humano. Como el muffler humano. Me hace. Pa, 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 pa. Yo quiero que haga así, mi hermano. Mira, pero tú deberías de, yo creo que tú deberías de hacer un demo con el muffler humano. Ejemplo, mira, la pista uno. La pista dos. Pa, 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 pa. La pista tres. Pla, 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 pla. Y le va poniendo con el muffler humano estas reproducciones. Yo tengo una gente, pana, que son, que son artistas también natos de aquí, hermano. Y es aquí en República Dominicana que yo lo veo. Porque es que esas gentes son locos con el tirapeo. ¿Me entiendes? Son locos, pana, son locos. Pues, gente, eso, yo les voy a decir algo. Esto a mí, como dije, ahorita me excita. Se me paran los pelos. Ok. Porque este es un proyecto que yo estoy emocionado, que me lo estoy cogiendo para mí, de verdad. Y es una responsabilidad muy grande que la camioneta del pueblo tenga el mejor sistema de escape, pero en verdad es algo customizado para este vehículo. O sea, va a ser algo exclusivo para ella. Exclusivo para ella. Ey, ey, Elvin. Así mismo diseñado. Yo te voy a estar asustado porque el tío... Yo tengo que hacer algo bien. El tío... Nada. Ya solté el tío en mi mano. La camioneta del pueblo. Ya lo solté. La camioneta del pueblo. La camioneta del pueblo merece lo mejor. Bro. Eso es así como él te lo dijo. Y yo le voy a cotizar con el primo yo, con el tío. No. Con el tío. No, chico. Venga acá, pero yo coticé con... Oye, oye. Yo te voy a decir algo porque también hay que ver el presupuesto. Yo coticé con el tío completo, con cinco bocas ahí atrás, cinco mil quinientos pesos. Bueno, mi hermano... Cinco bocas, jefe mío. Viene atrás. Eso trae más bocas que un cumpleaños. Yo le voy a... No, hermano. Yo le voy a decir a usted aquí... ¿Con cuánta boca va a tener por ahí atrás? Bueno, eso depende con lo que yo vea que tenga que hacer. Yo quiero hacerle algo exclusivo. Y es más, y ya... Pero date una primicia. ¿Cuánta boca ha venido por atrás? Bueno. Para saber más o menos. Bueno. Y tú de esa boca tirando pego ahí atrás. Pa, 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 pa. Este tipo de vehículos, este tipo de vehículos, viene con una sola boca para un solo lado. Estas camionetas así. Pero... ¿Tú las asiento? Así, así. De lado así, me entiendo. Tú sabes no así, no. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así. Está complicado, oíste. Eso está complicado. A mí no me gusta así la situación. A mí me gusta... Que tiene que ser mínimo de dos a cuatro bocas. Ey, 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 ey. Bueno, va a volar la camioneta. Pero vean acá, pero también viene con esa cantidad de salida, pero van a haber dos o tres que van a estar de adorno. No, papá. Todos van a... Ey. No, hermano. Ey, 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 ey. No, hermano. Ey, bro. Si son cuatro, van a ser funcionales. ¿Las cuatro? Si son cuatro. Y si son dos también, ¿me entiendes? Depende de lo que sea. Depende de toda la estética que tenga ella. Pero, o sea, cuatro salir en el caso de que sean cuatro o dos o tres y van a ser funcionales. Funcionales. Bro, ¿qué pasa? Eso es bro, la bro. Bro, ven acá. Va a respirar por las cuatro. Wow. Eso es así. Ey, ya yo me... Ahora, ahora, yo quiero saber también, yo quiero saber, ¿cuándo entra usted a la empresa de Borla? Bueno, yo comencé en Borla Exos en el año 2003. Eso tiene una historia increíble. Si yo les digo a ustedes, bien resumida, fue por culpa de un amigo mío. ¿Cómo así? Tú dices, fue por culpa, como que no fue... Fue por... Entré, estoy en la compañía por culpa de un amigo que yo, en aquel momento, mandé a pedir un vehículo este, y de los primeros tres que llegaron en Puerto Rico, el primero fue mío, que fue para que el tiempo llegó del 2003 terminando 2004. Ah, pero tú tienes tu cuarto, mi brother. Y ya, ¿o? No, tú sabes, no, oye. Yo entiendo, eso que tú acabas de decir ahí. Tu cuarto tiene que tener aire acondicionado, pantalla. Yo tengo mi cuarto, claro, mi cuarto tiene, tú sabes. Yo tengo mi cuarto, tú sabes, yo tengo mi aire acondicionado, mi televisor con mis bocinas, tú sabes. Mando en el 2003 a un punto de mi cuarto. Yo tengo mi cuarto, claro que sí. Yo tengo mi cuarto. Jefe mío, ¿tú tienes? Tú no tienes cuarto, tú no tienes cuarto. ¿Y el tío? ¿Tienes cuarto? Estamos desgranados, mi gente. No, pero venga acá, no, pero no, pero tú. Jefe mío, ¿tú tienes un cuarto? ¿Y dónde vuelve tu tío? Yo tengo mi habitación. No, pero ¿cuál? Jefe mío. Cuarto, porque nosotros decimos cuarto. Jefe mío. No, pero gente, miren, yo comencé en el 2003 para el 2004 cuando pedí un automóvil, un Infiniti G35 para aquel tiempo que llegaron y ese vehículo me hizo a mí, me dio una inquietud de que yo quería ponerle un buen sistema de escape. Ok. En aquel momento, aunque Borla tenía más tiempo, está desde el 78, el amigo mío, yo le hago una crítica porque él trajo uno de Estados Unidos que él era, él es piloto y trae uno de Estados Unidos hasta con GPS y todo porque el mío no trajo GPS, los que venían de Estados Unidos directos sí, importados. Y cuando él me muestra el sistema de escape que él le puso, le puso una marca que yo las terminaciones, prefería mejor las terminaciones del Infiniti. Yo le dije, no me gustan, porque es que esas latas así. Mal que el tío. Exacto, exacto. O sea, eran, tú sabes, el tío, tú sabes, es más, el del tío se veía más bonita. Mal que el tío. Mal que el tío. Entonces, pues, ¿qué pasa? La cuestión es que cuando él me enseña eso, yo le digo, no me gustan. Entonces, él dice, espérate, yo te voy a chequear a ver cuál una que sea buena, bonita y barata. Y el tipo ahí empieza a chequear y me manda un link por email. El tío así. Y entonces, con el tío al lado, tú sabes, dando martillazo, ¿me entiendes? Ahí entonces, me manda ese link y cuando yo lo veo, me dice, mira, esa te va a gustar, tiene buen precio y es una buena marca. Y cuando yo le digo, yo veo, Borla, y él me dice, yo le pregunto, ¿y Borla? O sea, usted desconocía de Borla. Desconocía de Borla. Y él me dice a mí, con todo y que he sido un fiebruto del tiempo, él me dice, pues, mira, Borla es una marca buena. Yo le digo, ¿tú la conoces? Sí. Pues, nada, me dio con llamar a Estados Unidos y contacto a un gran amigo que es como mi hermano hoy en día dentro de la empresa y es una, fue la mano derecha de Alex Borla y es la mano derecha de David Borla hoy en día, el hijo porque Alex Borla murió hace casi dos años. Lamentablemente por el COVID, nos lo llevó a los 74 años, creo que fue. Ok. Y la situación es que me llama este amigo, yo lo llamo a él y él me dice que si me interesa. Yo le conté quién era yo en aquel tiempo como distribuidor de piezas de automóviles y él me dice, ¿te interesa la línea Borla? Y yo le digo, pero nadie la tiene aquí en Puerto Rico. O sea, tú ibas a ser el primero en Puerto Rico en tener la línea. Exacto, porque a la misma vez cogí y pedí, en vez de un sistema, él se extrañó que yo le pedí cinco sistemas. Ah, pero. O sea, tú pediste cinco sistemas sin saber si iba a salir bueno. Para mi carro, pero ¿por qué? Porque tenía cinco, cuatro amigos más que tenían el mismo carro y yo sabía que se las iba a vender. No, pero. Ok, ya no, el tipo es un visionario. Exacto, entonces yo pensé en grande y a él le extrañó que yo pidiera cinco sistemas y de ahí en adelante él me dijo, tengo un buen presentimiento contigo y hoy en día me he convertido en el suplidor o distribuidor número uno en ventas en toda Latinoamérica. Latinoamérica. República Dominicana y Puerto Rico son número uno hasta más ventas que México en Catback. Pregúntele al tío de él. Y el tío tuyo, cuéntame. Cuéntame. El tío mío está bien realmente porque tú mantienes trece hijos de la almoflería, hay que sacar cuarto, brother, ¿oíste? Hay que ser un duro. Hay que ser duro. Tienes que tener trece cuartos. Tocco para cada uno. Chacho, chacho. Pero mira, es bueno decirle a las personas que Elvin se encuentra directamente en Dominicana, que cualquier servicio que tú quieras personalizado directamente para tu auto, él es la persona. Ahí debajo te vamos a colocar en Instagram, en contacto directamente de él, para que tú hagas personalizar tu sistema completamente de escape. Y es la mejor persona que te puede garantizar una calidad sin lugar a duda. Incluso la camioneta del pueblo, nuevamente, se la quitamos al tío por eso, porque todavía no me da duda con él, pero ya pasamos mano experta, ¿viste? Ya no, tío, sabes que somos familia, pero... No, es que el tío no está capacitado para meterle mano en esta camioneta. No, 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 pero tú sabes que al tío yo no lo voy a dejar afuera. No, 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 voy a ir para California. No, 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 el tío... Al tío yo no lo voy a dejar afuera. El tío no le puede poner la mano en esta camioneta. Ey, 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 ey. Pero hermano, no sea así, hermano. El tío me tiene cogiendo lucha, me ha hecho unos cuantos inventos con la camioneta. No, pero mira cómo se ve, brother, mira cómo se ve, cómo se ve, todo se ve deportivo, agresivo. Al hombre yo lo puedo instruir. ¡Attacks! Entonces, ¡attacks! ¡Attacks! Le podemos dar clase al tío. Sí, hombre. Eso sí. El hombre, aunque sea de la vieja guardia, no importa. Aunque él solde con alambre y acetileno, no importa. Pero te voy a dar un dato. Yo le enseño la nueva técnica. Elvis, te voy a dar un dato. Mira lo que pasa con el tío. El tío se ha desarrollado en un sistema temporario. Ejemplo, el tío ve que ahora la cosa está buena en Mofle, se dedica a Mofle por lo menos seis meses. Cuando él ve que la cosa como que hay mucha gente, mucha competencia, él suelta los Mofle y se mete a Gomero. Y él va rotando a medida que la demanda va. Que el tipo es multifuncional. Sí. Pero él no termina la carrera al 100%. Pero él resuelve. Papá, él puede ser parte del Team Borla. ¿Me entiendes? Mi tío. Gringo por todos lados. Tío. Somos gringos en esta vuelta. No se preocupe, que usted va a ser parte del Team Borla. Le vamos a dar su camiseta Borla. Ay, ay, ay. Su gorrita. Su gorrita Borla. Al tío le gusta su gorra. ¿Me entiendes? Y usted va a estar ahí, mire, rankeado con nosotros. Pero estamos bien de publicidad. El tío, te lo vayas por el tío. Lo primero que me va a preguntar ahí. ¿Y qué es lo que hay? Tío, no se preocupe, tío. Que mire, tío. Es en dólares que le vamos a pagar. Tío, suelta el tallercito en banda. Suelta la gomera. Suelta la gomera. Cierra estos dos negocios y dígale que ya usted pasa mejor vida. Ponle la vuelta. Miren, yo en verdad aquí también le quiero hacer una mención que yo quisiera que la camioneta del pueblo una vez esté terminada. Yo quiero, si ustedes me permiten acá, mencionar a un gran amigo que ustedes están en negociaciones o afiliación con ellos de la pista, del autódromo, como tal, lo que es el abuelo Gilberto Frías. Sí, es de lo bueno, de lo bueno. Exacto, es de la gente buena que quiero que todos ustedes me le den apoyo a él, de que dejemos de correr en las carreteras y vayamos a quemar la fiebre en el autódromo. Así que ya tú sabes, Gilberto, por ahí nos veremos próximamente con este proyecto. Durísimo. Claro que sí. Una preguntita también. Yo quiero que tú me respondas con sinceridad. ¿Cómo tú ves el proyecto de la camioneta del pueblo? No, miren, en verdad yo que le digo, yo vengo, escuchen esto. Nosotros como Borla tenemos mucha experiencia anualmente con el Sema Show. Ustedes conocen el show de Sema, como se dice, es el show más grande a nivel mundial de autoaccesorio, de exhibición de autoaccesorio. ¿Tú te imaginas la camioneta del pueblo allá metido? Papá. ¿Es válido? Oígame, oígame, es que este automóvil puede llegar allá y puede llegar allá con esto. Con el tío, con el tío limpiándola porque la podemos limpiar ya mismo el tío. Nos llevamos, nos llevamos al tío para allá. Mire, pero hay un problema, hay un problema que Las Vegas, Nevada es de Sin City, le llaman. All you do in Vegas, stay in Vegas. Eso quiere decir la ciudad del pecado y todo lo que tú haces en Las Vegas se quedó en Las Vegas, mi hermano. Eso allí, el tío se pierde allí. Ah, no, pues podemos llevarnos el tío para allá. No, 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 no. Hermano, eso es el Disney de los grandes, el Disney World de los grandes, mi gente. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Al tío lo vamos a mandar por México para que nos esperen Las Vegas. Y de allá para acá lo mandamos en avión con un overall mamey. Exactamente, exactamente. Ustedes saben, ¿verdad? Que sí lo que significa eso. Hermano, y mire, le voy a decir algo para seguir con la situación de esto. Y los voy a felicitar a ustedes porque antes de que nada, yo como representante de la línea Borla en Puerto Rico y en República Dominicana como distribuidor autorizado, que hasta el momento somos los únicos, ya que obviamente hemos podido satisfacer todas las necesidades de la... Estamos hablando con un patrón. ...de la compañía. Claro. Pues les quiero decir que el proyecto de ustedes está, como decimos en Puerto Rico, brutal. Brutal. Es un proyecto que, miren, que en verdad yo tengo que felicitarlo a ustedes dos. Ustedes dos están dándole la madre a las cosas acá. Y el tío también. Y el tío también. Mi tío, lo tenemos. Y les voy a decir, en Las Vegas, allá en el show de cima, se ven proyectos como este, pero ustedes lo han hecho de verdad que a un nivel jocoso, a un nivel diferente, a un nivel que yo sé... Consumible. ...que esto va a llegar a muchos sitios. Y yo por eso no me meto en todo tipo de proyectos, de verdad, pero en este proyecto yo es, como decimos en Puerto Rico, con toy tenis, nos metemos al agua. Tú sabes que no nos quitamos ni los tenis para meternos al agua. Aunque sea el nuevo, los tenis. Aunque sea el nuevo, me metí con toy tenis. Y de antemano, o sea, te agradecemos por el llamado que te hicimos, que acediste, que nos han brindado un apoyo 1-1-A. Realmente nos sentimos muy contentos. Y de verdad que Borla se agrega a este proyecto realmente para nosotros es muy importante. Porque una camioneta que no pueda tirar peo, hay problema. No, y que... Un buen corazón y una buena respiración, hay problema. No, mi hermano, hay problema. Sí, miren, si ya yo estoy... Es que ustedes me ven aquí y ya yo estoy maquinando. Maquinando qué es lo que tengo que hacer, porque esto es un bebé para mí. Esto es un proyecto que es un bebé que ya yo soy parte y voy a estar encima de ustedes ahí hasta que todo... Y te voy a decir algo. Hay mucha gente que no cree en el proyecto. O sea, hay mucha gente que cree que nosotros no vamos a poder restaurar la camioneta del pueblo. Miren, les voy a decir algo a ustedes como tal. Si yo como compañía y representando como distribuidor de Borlaxos Puerto Rico y República Dominicana y parte de la comunidad latinoamericana de Estados Unidos, yo estoy encargado de esa comunidad de los dominicanos, puertorriqueños, venezolanos, colombianos, ecuatorianos. Oye, todo el latinoamericano, yo trabajo con ellos en Estados Unidos. Les voy a decir algo. Esto es un proyecto que puede llegar. Que una compañía como la mía se interese en un proyecto como este. Gente, les digo acá para todas estas grandes empresas aquí en República Dominicana, automotrices, den apoyo a algo como esto. Compañías norteamericanas como la mía se interesan en un proyecto como este. Oiganme, háganlo ustedes también, porque esto es algo que es hecho con visión y de gente de aquí dominicana, de verdad, con grandes ideas. Y en verdad, mi apoyo lo van a recibir siempre. Esto ha sido ya un matrimonio ya. Ay, ya, ya, ya. Elvin, una pregunta técnica. Luego que la guagua está ya con la cabina, el motor, la fase del proceso de la instalación del moflería, o sea, ¿cómo comienza? O sea, de la moflería, ¿cómo comienza? Hay un primero un diseño. Explicame un poquito, ¿cómo se daría esa dinámica? Claro, como esto va a ser una customización que ustedes van a hacer con un motor nuevo, este, pues, con modificaciones estéticas. Sí, sí. Suspensiones. Suspensión, todo. Es algo que nosotros entramos básicamente en la última fase, ya que no podemos diseñar un sistema de escape para que después se le hagan modificaciones estéticas y que después tengamos que modificar nuestro sistema de escape de nuevo. Esto va a ser un sistema muy bien pensado, muy bien diseñado, en base a especificaciones del motor, caballaje que tiene el motor, torque, cilindros, litros. Y en base a esas especificaciones es que nosotros vamos a poder diseñar un buen sistema de escape customizado para él y que también se vea estético. Demasiado. Quedé en la madre. ¿Tú entiendes? ¿Me entiendes? Que si se lo llevamos al tío, ¿tú crees que ese trabajo puede quedar así? Oye, yo te voy a decir una vaina. Él en estos días comenzó con una clase de química. Yo no sé que él andaba con una bata blanca, él. O era que estaba trabajando en una carnicería o era química. Yo no entendí mucho esta vaina. Es que fue que el tipo, después que vio el video de ustedes con nosotros, el tipo se picó. Sí, sí, se quilló un poco. Como dicen aquí, se quilló. Se quilló, se quilló un poco. Sí, pues entonces tú sabes cómo es. Mira, yo estoy extremadamente emocionado con toda la información que nos has brindado el día de hoy para la camioneta. O sea, esto es un sueño prácticamente vivido en carne. Y realmente, para donde vamos, es un recorrido un poco largo, pero ya comenzamos. Y lo bueno del caso es que este mismo video de este primer capítulo que estamos haciendo, lo vamos a hacer nuevamente con la camioneta de frente, pero con todo lo hierro instalado. Cuando ya te pepillo, cuando ya todos los patrocinadores hagan portado su granito de arena, que ya la camioneta esté ready para nosotros hacer el evento y regalarla, vamos a hacer este mismo concepto. ¿Cómo es la cosa que este proyecto se va a regalar? Totalmente gratis. Totalmente gratis. Anda pa'l carajo. Es que el concepto de nosotros es crear para regalar. Imagínense, imagínense de verdad. O sea, de verdad que los felicito. No, y la gente ni se imagina la inversión que va a tener esa camioneta. No, esto va a ser algo de show. Esto va a ser algo de cima show. Tú sabes que sin temor de equivocarme, yo entiendo que la camioneta, más o menos, costará como dos millones de pesos. No, más. Se mete a más. Más. Más de ahí, mija. Más. ¿Cómo dos millones de pesos? Más o menos. Lejos, lejos. Imagínate, imagínate, claro, dependiendo en el caso, porque pues no quiero que las personas se asusten. O este, nuestro sistema de escape, pues, que una de las cositas que no dije, que es garantizado, pero es garantizado lo que nosotros hablamos, un slogan, one million mile warranty, que eso es un millón de millas en garantía, que es lo mismo que garantía de por vida. Por esa razón, pues, un poquito más costoso que otro, porque cualquier cosa que pasa con el sistema de escape, la camioneta del pueblo, le pasa algo, nosotros lo cambiamos sin ningún costo adicional. Tiene garantía de por vida. Y no lo pregunten que el tío, para que no tenga otro. Ahora, ahora, la pregunta que yo voy a hacer, yo sé que el dominicano es muy calculador. El dominicano tiene una calculadora en la mente. ¡Clin, clin, clin! Yo sé que esa pregunta viene ahí. ¿En cuánto está valorado, más o menos, la moflería que le va a poner borla a la camioneta del pueblo? Un sistema customizado, así como ese, y con los inventos que se vayan a hacer, porque entonces uno sigue añadiendole más. Porque uno ve, entonces uno se emociona, y entonces, espérate, aquello, lo otro, pim, pam, pam. Este es un proyecto que fluctúa entre 3 mil y 4 mil dólares. ¡Ay, durísimo! Tú estás oyendo, bro. Con eso nosotros ponemos 7 negocios. ¡Ay, ay, ay! 7 negocios es lo que tiene el tío. Mira, brother, mira, yo te voy a dar un dato. Pero no se me asusten antes de usted darme ese dato, para todo el público. No crean que es que borla es así de caro todo el tiempo. Lo que pasa es que hay sistemas de escape sencillos que se montan como este, que valen menos de mil dólares, ¿me entiende? Garantizado de por vida. Pero en este caso, la camioneta del pueblo se va a hacer algo customizado, algo que ya no viene con eso. Nosotros estaríamos instalando, para hacer una comparación, una mosfería, dígase, como a un Ferrari del año. Bueno, este, lo hacemos con ese cariño. Pero un Ferrari del año, obviamente, es mucho más costoso. ¿Me entiende? Oh, no, no Ferrari. ¿Cómo por dónde andaríamos nosotros? Un momento, un momento. Ustedes andan como si fuera una, por un nivel de una Trackhawk. Oh, ¿y en the Hawk? Sí, de una Jeep Grand Cherokee. Una Jeep Cherokee. De la SRT. De la SRT. De la Cherokee. La que es Super Charger. Oh, qué. De la Roja, que anda la meña de nosotros. Exacto. Y mi amigo Vladimir también. Ay, mi madre. Mi amigo Vladimir con la bola, no me la dejen atrás, que esa está dura, ¿me entiendes? Ay, mi madre. La de la Roja va a tener, es de un amigo mío también, que la está trabajando. Pero esa se va a tener que... Que ajustar. Que ajustar con la de Vladimir. Dios mucho tuvo esa chica. Sí, no, la chica es una dura. Es una dura en más, te voy a decir, va a ser parte del equipo Borda próximamente, si no lo permites. ¡Eh! Sí, claro. Se está cocinando eso. Se está cocinando eso. Se está cocinando eso, sí. Mi gente, esperemos que les haya gustado el contenido del día de hoy. Mi gente, esto con mucho cariño, mucho amor. Active la campanita, suscríbase debajo. Mi carro sí, la jefe mío. Mi jefe, yo quiero que el compañero le dé un mensaje, un mensaje a todos los audiovisuales, o sea, a los audiovidentes que están chequeando la entrevista. Claro, para mí es muy importante lo siguiente, lo que yo voy a decir. Nosotros creamos excitación. Es un eslogan que tiene la compañía, pero no queremos motivar a que los ciudadanos como tal corran en las calles y arriesguen sus vidas. Por esa razón, los incitamos a que en vez de quemar fiebre en la calle, que lo hagan en el autódromo. De manera segura. De manera segura. Para que, obviamente, evitemos tantos accidentes que hay en República Dominicana. Ese sería el mensaje primordial de nosotros, Borla Exos, International Exos, mi compañía, representante y distribuidor autorizado de Borla Exos, Puerto Rico y República Dominicana. Ese es el mensaje primordial. A ti, Toretto, este mensaje es para ti, mi brother. Dale.